15 minutos, 8, 15 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Nos acompaña ya la asambleísta por la bancada de Pachacuti, Patricia Sánchez, que está con nosotros de manera presencial. Asambleísta Sánchez, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Luego acordamos el tema del cafecito. Quisiera yo comenzar la entrevista preguntándole su opinión. Usted ha hecho algunas críticas a la decisión de la Comisión de Fiscalización de iniciar esta investigación de los Pandora Papers, encabezada de esta comisión por el señor Fernando Villavicencio. A estas críticas ha sumado también el señor Salvador Quispe, el legislador Salvador Quispe, y hay muchos sectores de la opinión que cuestionan que va a haber ahí un juego de intereses por la evidente amistad y cercanía que hay entre el presidente de la República y el señor Fernando Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué rol debe jugar la Asamblea Nacional en el caso de los Pandora Papers para evitar que esto sea lo que hasta el momento es, un escándalo mediático? Ya han ocurrido situaciones parecidas en las que nunca más se llegó a investigar y se quedó nada más que en la denuncia. ¿Qué rol debe jugar la Asamblea Nacional? ¿Quién debe investigar? ¿La Comisión de Fiscalización? ¿Una comisión ocasional? ¿Una comisión internacional? ¿Cuál debe ser el rol de la Asamblea? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis. Buenos días, Lisset. Buenos días a Radio Pichincha y a toda la ciudadanía que nos escucha. Sí, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Nosotros, personalmente, yo he cuestionado la participación y el endilgarse como único y legítimo actor político a Fernando Villavicencio en el tema de la investigación de los papeles de Pandora. Este apuro, esta urgencia que tiene él de apropiarse del tema nos llena más de dudas, ¿no? Porque ya vemos la conducta, vemos la actuación de Fernando Villavicencio en, primero, desprestigiar permanentemente a la Asamblea, una Asamblea que está tratando de cambiar la tónica de este país, una Asamblea que ha estado desde los inicios sintonizándose con el pueblo, tratando de buscar alternativas realmente factibles y realmente de interés nacional y él lanzando dardos permanentemente, desprestigiando la Asamblea con la finalidad de qué? De crear condiciones propicias para ingresar el proyecto neoliberal. El señor Villavicencio es el alfil político del presidente Guillermo Lazo y en esas condiciones él no va a garantizar una investigación imparcial, una investigación que revele la verdad, qué es lo que el pueblo ecuatoriano está esperando. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto desde el bloque Pachacuti? Hacer una, formar con todas las competencias que tiene la Asamblea, formar una comisión ocasional, multipartidista además, está, si bien es la iniciativa de Pachacuti, no significa que está cerrando la posibilidad y la participación a los otros actores, es una comisión en la que va a estar representada todas las fuerzas que en este momento existen. Una comisión multipartidista. Una comisión multipartidista ocasional, cuyo único objetivo es la investigación transparente del escándalo mundial denominado Papeles de Pandora. Legisladora, un gusto. Vemos que compartimos además el gusto por el café. Está pendiente ese café. Usted ha sido la proponente de este cambio del orden del día, de que la Asamblea decida conformar una comisión que se encargue de investigar estos hechos. A mí me da la impresión de que por lo escandaloso que ha sido el acontecimiento, y hemos visto titulares en los medios de todo el mundo, en los medios más prestigiosos de todo el mundo, con la imagen, el rostro del presidente del Ecuador involucrado en toda esta trama. Pero parece que la Asamblea no se comprometió desde un inicio. Sí, yo creo que es de reconocer su iniciativa y de tales, pero como que nos estamos demorando. O sea, hay cosas que son urgentes y esta es una de ellas. Hay un organismo que es el de la fiscalización y ustedes como bancada junto a la ID y los independientes en los acuerdos de mayo resolvieron poner a Villavicencio de presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasó en el camino? Perfecto. Y le contesto inmediatamente a su duda de una rápida puesta en escena del rol que la Asamblea tiene que cumplir en esta coyuntura. Eso es justamente, Alexis, producto de cuatro meses de haber tenido a la Asamblea arrinconada por parte de Fernando Villavicencio. Es eso, esas son las consecuencias. Haber tenido a una Asamblea temerosa, amedrentada, para poder pasar todas las leyes. La ley creando oportunidades estuvo en la mesa y, ventajosamente, el CAL no la calificó. Esos ya fueron los primeros indicios de recuperar la autonomía y la fortaleza que debe tener la Asamblea para enfrentar problemas como este. Estamos en el camino, estamos en la ruta. El día domingo conocimos este escándalo mundial. El día lunes trabajamos ya la propuesta como bloque Pachacútic para ingresarla y ayer fue ingresada la propuesta como bloque Pachacútic y hoy día el Pleno lo va a resolver. Va a resolver, es el Pleno el que va a resolver. Así es que yo creo que nos hemos reivindicado mucho más rápido de lo que esperábamos heridos de muerte por los dardos de Villavicencio. Eso por un lugar. Pero no me termina de explicar en dónde se rompe esa alianza. Ah, ok, perfecto. Porque Pachacútic, Guidé, los independientes y el gobierno conforman una nueva mayoría para designar a las señoras Doria, a Saquicela, a Besa Jiménez, la conformación completa del CAL y también distribuir comisiones. Y ahí son ustedes quienes le entregan al señor Villavicencio conociendo los antecedentes. Porque esto es como lo de los papeles de Pandora. O sea, lo de que Lazo tenía inversiones offshore, un secreto a voces desde hace largo rato que hoy se ha convertido en un escándalo porque lo han publicado medios internacionales. Ok, antes ya lo dijo Página 12, lo dijo El Telégrafo, lo dijo Ecuador TV, acá nadie paró bola. Pero ustedes sabían quién era Villavicencio y ustedes pactaron con Villavicencio. Alexis, gracias por su pregunta para aclararle. El único pacto, el único acuerdo político público sobre la mesa que tiene Pachacútic es con Izquierda Democrática. El único. Jamás hemos hecho pactos ni acuerdos con Fernando Villavicencio. Jamás hemos hecho pactos o acuerdos con el señor Guillermo Lazo. Con, creo, ni con ningún miembro personal ni como bancada de independientes. El único, y se lo digo con la verdad en el corazón, es así como ha sido. Pero no conversaron con César Monge en ese momento, él era el operador político de la bancada de Creo. Por supuesto, conversamos con todos los partidos políticos. Pero con él llegan a un acuerdo. No, no, le estoy insistiendo. Le repito, Alexis, conversamos con todos. Pero solamente acordamos con la Izquierda Democrática en hacer un bloque de unidad que en ese momento resultó ser de 47 asambleístas. Porque en unidad, un bloque de 47 asambleístas, evidentemente puede negociar en mejores condiciones que un bloque de 27 como originalmente éramos. Ese es el único acuerdo político. ¿Qué pasó? Yo me permito regresar al 14 de mayo. En la primera votación nuestro candidato era Salvador Guispe para la presidencia. No tuvo los votos. Nuestra segunda opción definida por nuestra bancada era Guadalupe Llori. Planteamos su candidatura y tuvo los votos. Tuvo los votos de Creo, tuvo los votos seguramente de Villavicencio. Todos esos votos los tuvo sin acuerdo. Los tuvo sin haber hecho previamente ningún acuerdo. Los tuvo, ¿sabe por qué? Porque el acuerdo que tenía, Creo, con el Partido Social Cristiano y con UNES en esa época, si no mal recuerdo, se rompió. Y el señor Guillermo Lazo necesitaba quien le ponga su cinta de investidura presidencial. Y por eso votó por nosotros, para crear una situación administrativa que permita su viabilidad como el primer personero de este país. Esa fue la coyuntura, no tengo por qué mentirlo. Así se han dado las cosas. Por lo tanto, nosotros estamos en absoluta libertad para poder cuestionar cada una de las conductas de los roles y de lo que hace y no hace el señor Villavicencio. Usted decía hace unos instantes que el señor Villavicencio los tenía acorralados, que ha dado dardos, ha lanzado dardos, y esos dardos no han cesado. Mire usted que ayer, justo en coincidencia con el pronunciamiento de la Asamblea, esta posibilidad de que se investigue el caso de los Pandora Papers, el señor Villavicencio presenta una denuncia o amenaza con presentar una denuncia penal en contra de la presidenta Guadalupe Iori. Eso por un lado. ¿Por ahí podría ser mera coincidencia? No lo sé. Mire, tal vez usted pueda tener una visión sobre el tema. Segundo, el presidente de la República ha enviado ayer una carta a la Contraloría para que haga un examen especial de su declaración juramentada. Dice él que renuncia al sigilo bancario para que se avance en estas investigaciones, sabiendo todos que el sigilo bancario y la Contraloría no puede extenderse más allá de la cobertura del Ecuador. ¿Cómo miran ustedes estos anuncios del presidente de la República? Un poco para quedar bien ante la opinión pública, un dardo, un pirotecnia, como dice Alexis, ¿es así? ¿Usted cree que es así? Asambleísta Sánchez. Frente a las amenazas permanentes de Fernando Villavicencio, nosotros le respondemos con acciones concretas, con la formación de esta comisión para investigar el caso de los papeles de Pandora. A él le hubiera encantado que nosotros nos reaccionemos, que sigamos amedrentados, que sigamos asustados y que siga Guadalupe Iori esperando el momento en que él anuncia un nuevo juicio, una nueva amenaza de destitución. No, le estamos dando una fe, estamos demostrando públicamente que nuestra autonomía, nuestro derecho a fiscalizar que tiene la Asamblea y el bloque Pachacuti dentro de la Asamblea, no lo vamos a rescindir, no lo vamos a hacerlo de menos por cualquier tipo de amenaza ni de él ni de ningún personero del gobierno, simple y llanamente porque no tenemos acuerdos con nadie. Nuestros acuerdos son con Izquierda Democrática, con esa bancada y con el pueblo ecuatoriano. Respecto a la segunda parte de la pregunta de Lisette sobre que el señor Lazo está colaborando, bienvenidas, bienvenidas sean todas las iniciativas de él, bienvenidas sean las otras iniciativas también. Por ahí había la noticia de que Yacú Pérez también está iniciando un proceso de investigación. Bienvenidas sean todas las iniciativas, bienvenidos los 17 millones de ecuatorianos, nos convertamos en auditores, en investigadores para esclarecer un tema que es un escándalo mundial, un escándalo mundial que involucra al primer personero de nuestra república, nada menos ni nada más que el presidente de la república. Así es que el señor Lazo colabore dando toda la información que él tenga, que los espacios, los otros espacios, Contraloría, Fiscalía, estén investigando esto, bienvenido. Nosotros no nos vamos a quedar viendo los papeles que nos presentan, nosotros vamos a ir más allá. Vamos a investigar los papeles que no se nos presentan, los papeles que están allá, las dudas, las dudas que se han abierto de esto, eso es lo que vamos a investigar. Nosotros no vamos a certificar como seguramente lo hará el señor Villavicencio, ah sí, aquí están los papeles, todo está bien y olvidémonos, sigamos evadiendo impuestos, sigamos que las grandes capitales tengan los offshore, no, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias y no solamente saldrán a luz en esta investigación los offshore del señor Guillermo Lazo, si es que los tiene, él dice que no los tiene, no solamente saldrá ese tema, saldrán seguramente muchísimos papeles más de esa caja de Pandora, llegaremos hasta el último papel hasta que esa caja de Pandora solamente ofrezca esperanza, esperanza para cambiar este país. La relación de cercanía de Guillermo Lazo con Fernando Villavicencio no se circunscribe únicamente a este último periodo, es decir, al pacto este del que hablamos que ocurrió en mayo pasado y a la visita de Villavicencio al Palacio de Carondelet para hablar de esta consulta popular. Aquí le quiero mostrar una foto de marzo del 2016, Fernando Villavicencio se sumó a Compromiso Ecuador de Guillermo Lazo y quiero enseñarle otra, en donde sale Fernando Villavicencio con el señor Milton Castillo que era de Pachacuti, candidato a la alcaldía de Quito, el señor César Monge, Fabricio Villamar, Patricio Donoso, actual ministro de Trabajo, o sea, la relación de Fernando Villavicencio con Guillermo Lazo data de algunos años. ¿Usted cree que Villavicencio, y esta es una primera pregunta que le quiero plantear, debería hacerse a un lado para dejar que la Asamblea en su conjunto conforme a esta comisión? Y ahí la otra pregunta es, ¿cómo estaría estructurada esta comisión? Es decir, ¿deberían estar todas las bancadas que tienen representantes en el Parlamento? ¿Qué va a pasar con los independientes? ¿Cuántos serían los integrantes de la comisión? ¿Y si Fernando Villavicencio en este caso debería hacerse a un ladito y dejar que ustedes sean los que investiguen? Sí, Fernando Villavicencio tiene una historia de acercamiento al poder desde hace mucho tiempo. También le falta ahí la foto al lado de Nain Isaías y de todo el grupo Isaías. ¿Es cercano a los Isaías, Villavicencio? Sí, sí, claro, por supuesto. Así es que esa foto le falta ahí. Es cercano al poder, a todos los espacios de poder. Siempre él se ha mostrado de esa forma. Le respetamos. Cada uno decide el camino en la vida por el que quiere andar. Respetamos, lo respetamos. ¿Qué se debe hacer a un lado en este tema? Creo que sí. En este tema, porque él que nos ha dicho, después, ya lo dijo, después de que nosotros, de que esta comisión termine de investigar todos los elefantes blancos, entonces le daremos la atención a los papeles de Pandora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si él decide que esto es después de seis, ocho, diez o nunca. ¿Por qué lo ha dicho? Después de que yo investigue todo esto. Primera cosa. Segunda cosa, él tiene en su agenda, tiene juicios políticos, tiene casos de investigación, dedíquese a eso. Dedíquese a investigar también las empanadas, los carros, los spa, dedíquese a eso. Nosotros, esta comisión va a investigar los casos importantes, los casos que van a cambiar la historia de este país. El que se dedique a las empanadas de seis dólares. Nosotros estamos para dilucidar los siete mil seiscientos millones de dólares que cada año este país pierde en la evasión fiscal. Es esa, es esa la diferencia entre lo que esta comisión ofrece hacer y lo que Villavicencio ofrece hacer. Villavicencio está interesado en las empanadas, nosotros en el futuro del país, en que el futuro del país no solamente en la viabilidad económica del futuro del país, sino también en la viabilidad política de este país. Este país no da más, no aguanta más. Y si este escándalo mundial, que la gente en las calles lo ha entendido muy bien y lo ha manejado muy bien, y que está esperando respuestas. Si nosotros, la clase política, no damos una respuesta a este, este país va a terminar en cualquier estallido que no lo deseamos. Por favor, seguramente ustedes tienen hijos, yo también los tengo, y lo único que deseamos es viabilizar económica, política y socialmente a este país. Y este es el momento para generar un espacio de recuperación de la moral, recuperación de la esperanza, como le digo, le vuelvo a repetir, la caja de Pandora, lo último, lo último que salió de esa caja de Pandora es la esperanza. Y eso es lo que tenemos que sacar como producto final de esta investigación. Asambleísta Sánchez, sabemos que tiene otro compromiso, es que lo voy a preguntar rápidamente y espero una respuesta rápida también. Bien, es correcto que la comisión de fiscalización acuda al Palacio de Gobierno a preguntar al presidente cuando el presidente, por otras cuestiones, ha ido presencialmente a la Asamblea Nacional a entregar dos leyes, por ejemplo. No debería ser lo mismo, no debería ser que el que tiene que responder vaya a la Asamblea Nacional, no los que tienen que investigar al Palacio de Gobierno, por un lado. Por otro, se habla del lado de voces del gobierno que van a utilizar la Corte Constitucional para dejar sin efecto la resolución del CAL de no calificar la Ley de Creación de Oportunidades. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cuál va a ser la posición de la Asamblea? Y por último, ¿quién va a reemplazar a Bella Jiménez? Trato de también responder a una pregunta que quedó en el aire de Alexis. Esa comisión tendrá que formarse con siete miembros. Y le hemos dicho que debe ser multipartidista. ¿Y usted estaría dispuesta a presidir esa comisión, a liderarla? Estoy dispuesta a eso, si es que mi bloque así lo pide. No eludo las responsabilidades. Tengo una posición clara y firme frente al tema de la corrupción y frente a la necesidad de liderar y de hacer de esta comisión un espacio de la verdad. Respecto a las otras preguntas... Le decía, asambleísta, ¿cuál es la posición de ustedes como legisladores del hecho de que la comisión de fiscalización vaya al Palacio de Gobierno y no el presidente a la Asamblea? Sí, no, ese es un mínimo elemento, es un mínimo punto de respeto a las funciones. La función legislativa tiene un espacio físico en donde se desarrolla. Y, evidentemente, todas las autoridades, cuando se los invita a comparecer, es eso. Se los invita a comparecer en su espacio. No podemos los legisladores convertirnos ahora en empleados, en ser maltratados, para ir a buscar la verdad que el señor presidente sería el único y el primer interesado en esclarecer. Él debería estar ya, mañana, en asamblea, pidiendo que esa comisión se formalice y poniendo todos los papeles que él dice que tiene. Bienvenido sea, señor presidente. Lo invitamos incluso a ser parte de esa comisión. ¿Qué va a pasar con Bella Jiménez? Está la Comisión de Justicia decidiendo eso. Ya decidió cuál es la otra, cuál es la persona que lo va a reemplazar. No lo hemos conversado, sinceramente, los bloques, las bancadas, no hemos revisado una posición unitaria porque es una autoridad de la Asamblea que tiene que ser definida en consenso. No lo hemos tratado, no sabemos, no le puedo contestar esa pregunta. Y frente a la posibilidad de que el gobierno utilice la Corte Constitucional para echar abajo la decisión del CAL de no calificar la Ley de Creación de Oportunidades, ¿qué van a hacer si es que ese escenario se concreta? Sí, no nos sorprendería que otra vez la Corte Constitucional sea mal utilizada, en este caso, para imponer la ley creando oportunidades. Lo único que le digo es que el señor presidente está incendiando el país. La gente ya dijo, esa ley es imposible. No podemos regresar al siglo XVI, al siglo XVIII, en términos de regresión de derechos, en términos de inversiones garantizadas por el Estado, así, a ojo cerrado. No podemos, no podemos tener una carga tributaria encima de los 17 millones de ecuatorianos cuando 270 grupos de poder están evadiendo impuestos con paraísos fiscales. Entonces, el señor presidente creo que tiene que reflexionar. Hay, hay, o sea, nosotros, el bloque Pachacuti y también los otros bloques están poniendo sobre la mesa, están planteando leyes concretas. Revisemos, por favor, el señor presidente ha sido incapaz siquiera de generar un diálogo político con los grupos, con los movimientos sociales. Por favor, es un pedido al presidente de que él es el encargado de la gobernabilidad, él es el responsable de la gobernabilidad de este país y la gobernabilidad de este país se viabiliza así, generando leyes en favor de los intereses de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta Patricia Sánchez, por su presencia en nuestros estudios y la información que nos ha permitido intercambiar en este diálogo. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.